Bueno, vamos a tratar de revisar lo que es una función inversa. Acá dibujé la recta y igual a x en verde, porque la preciso después. Está dibujada en negro la y igual a x al cuadrado. Esta es y igual a x al cuadrado. Está definida desde un dominio o un codominio. El dominio son todos los reales, o sea, todo el eje x de más infinito a menos infinito. En un codominio que es el conjunto de los números reales mayores o iguales a cero. Que es esta línea azul, que sería el eje y positivo. Ahora, vamos a ver si esta función, dado que es una función, sí. Vamos a ver si es inyectiva, sobreyectiva, biyectiva, si tiene inversa, si no tiene inversa. La inyectividad era de que cada elemento del dominio tuviera una imagen distinta en el codominio. Si yo llego a ver esto, que hay dos elementos del dominio que están vinculados con un mismo elemento, entonces no es inyectiva. O sea, que si yo empezara a tirar líneas imaginarias, que suben desde el dominio, desde el eje x, y encontrara que para dos valores distintos del dominio, la imagen es la misma. Para dos valores distintos del dominio, la imagen es la misma. Para dos valores distintos del dominio, la imagen es la misma. Es este mismo valor de y. Si para dos valores del dominio, la imagen es la misma, entonces no es inyectiva. Bueno, esta función no es inyectiva. Igual es x al cuadrado, no es inyectiva. La imagen de 1 y menos 1, 2 y menos 2, 3 y menos 3, 4 y menos 4, siempre tiene la misma imagen. Yo tiro líneas paralelas al eje y, y siempre encuentro valores distintos. Y esos, perdón, mismos valores que corresponden con valores distintos del dominio, o al revés. Valores distintos del dominio tienen una misma imagen. Este valor, voy a limpiar. Este valor 2 corresponde con la imagen 4, y este valor menos 2 corresponde con la misma imagen 4. Es decir, yo tengo al 2 y tengo al menos 2, y acá tengo el 4, y tanto el 2 como el menos 2 tienen la imagen 4. Entonces, y igual a x al cuadrado no es inyectiva. Si no es inyectiva, entonces no va a tener función inversa. Además, yo les propuse definir esta función que vaya de reales en reales mayores o iguales a 0. Si se fijan, todos estos puntos corresponden, todas las imágenes estas corresponden con números que van desde 0 hacia el más infinito. Si yo la definí para reales mayores o iguales a 0, como codominio, la imagen de y es igual a x al cuadrado está siempre dentro de los reales mayores o iguales a 0. O sea que sería sobreyectiva. Si yo defino el codominio como los reales mayores o iguales a 0. Es decir que todos los elementos que están en el codominio tienen asociado un elemento del dominio. No queda ninguno suelto. Todos los números que están acá están vinculados con los elementos del dominio, con los elementos de x. No me queda ninguno suelto, porque yo lo definí con reales mayores o iguales a 0. Si yo hubiera dicho que esta función y igual a x al cuadrado la definía de reales en reales, entonces yo estaría diciendo que el codominio son todos los números positivos y negativos de y, del más infinito al menos infinito, pero las imágenes de x al cuadrado solo serían los reales mayores o iguales a 0. Todos estos elementos, los y menores a 0, no tendrían un elemento del dominio asociado. Entonces no sería sobreyectiva. Entonces es importante cuando se define una función decir cuál va a ser su conjunto de dominio y de codominio. Bien, x al cuadrado entonces no tiene función inversa, porque no es inyectiva si es definido como codominio los reales mayores o iguales a 0. Si es definido como codominio los reales, entonces tampoco es sobreyectiva y obviamente tampoco tiene función inversa. Vamos a sacar entonces de acá y igual a x al cuadrado y les voy a dibujar y es igual a x al cubo. Esta función que está acá en negro ahora es y es igual a x al cubo. Y es igual a x al cubo y les voy a decir que y es igual a x al cubo la vamos a definir de reales en reales. Cualquier valor del eje x sería el dominio y vamos a hacer el codominio en azul. La imagen puede tomar cualquier valor del eje y. Y la regla que me vincula, digamos, la línea negra con la azul, el dominio con el codominio, es esta expresión algebraica y igual a x al cubo. Para cualquier valor que yo agarre de x, puedo subir, pegarle a la curva, salir con un valor de y. Y para distintos valores de x, tengo distintos valores de y. O sea que todos los elementos que están en x están vinculados con valores distintos de y. Entonces esto quiere decir que es inyectiva. Además, todos los valores que yo vinculo con y. Para acá, para ahí, para acá, para ahí. Todos estos valores que vinculo de y, todos los valores de y, están relacionados con un elemento del dominio. Entonces quiere decir que todos estos están dentro de la imagen. O sea que la imagen es coincidente con el codominio. Si esto se cumple, quiere decir que además de ser inyectiva, es sobreyectiva. Y si es inyectiva y sobreyectiva, entonces dijimos que es biyectiva. Y si es biyectiva, entonces tiene función inversa. Bueno, la función inversa de f, que es f es la y es igual a x al cubo. La inversa, g de x, es la raíz cúbica de x. Y si la habilito para que se vea, van a ver en negro a la función y es igual a x al cubo. En rojo, no tengo rojo para dibujar. Van a ver a y es igual a la raíz cúbica de x. Donde esta función es la inversa de esta y viceversa. La inversa de esta es esta. Y además, y para esto está la recta y igual a x, van a ver que son un espejo respecto de la recta y igual a x. Es decir, si yo tomo como eje de simetría esto, y miro para un lado o miro para el otro, veo un espejo entre la negra y la roja. Así que si yo miro una distancia hasta la recta que me cruzo, y miro una distancia hasta la recta que me cruzo, siempre tengo un espejo entre ellas. O sea que las funciones inversas las podríamos ver graficadas como que una respecto de la otra es un espejo respecto de la recta y es igual a x. Son simétricas respecto de la recta y es igual a x. Ahí repasamos un poco lo que es una función inversa y su consecuencia en una gráfica, o cómo se ve en una gráfica la relación entre funciones inversas.